Hoy vamos a ver cómo proteger y gestionar los permisos que tienen nuestros jugadores en ciertas regiones de nuestros mundos, como pueden ser las lobbies o los spawns. ¡Empecemos! Es posible que conozcáis WorldWard, pero lo vamos a estar haciendo con RealRegions, ya que es un plugin que nos facilita muchísimo más el proceso en comparación a WorldWard. Así que os voy a dejar abajo el enlace para que os lo descarguéis. Además, tendremos que instalar WorldEdit, ya que el RealRegions va a usar WorldEdit para ciertas funciones. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Pues bien, vamos a empezar ya seleccionando la zona que queremos proteger, barra, gestionar los permisos que tiene la gente en la zona. Así que lo que vamos a hacer, primero de todo, es darnos una wand del WorldEdit y vamos a seleccionar la zona que queremos proteger. Por ejemplo, voy a seleccionar de aquí, con clic izquierdo, para seleccionar la primera posición, a este bloque de aquí, del barco, con clic derecho, para seleccionar la segunda posición. Y así ya tendríamos seleccionado todo esto. Ahora, para crear una región, lo que tendremos que escribir es barra RealRegions. Se nos abrirá este menú con todos los mundos que tenemos dentro del servidor. En este caso, como es el World, le voy a dar clic aquí. Y ya nos aparecen varias regiones que hay en nuestro mundo. En este caso, para crear la región, le vamos a dar a New Region. Y le vamos a escribir el nombre de la región que queremos que tenga en el menú. En este caso, le he puesto como nombre, Puerto. Y ya veis que podemos modificar las flags, que las flags son los permisos. Así que le vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer todo, que se podrá activar y desactivar simplemente dando un clic, como podéis ver ahora mismo. Por ejemplo, lo más interesante de aquí es el Block Breaking para prohibir que la gente pueda romper bloques en la lobby o lo que sea. En este caso, el puerto. Así que lo vamos a desactivar. También podemos poner que se pueda consumir o no ciertos ítems. Podemos prohibir o permitir el hecho de que la gente pueda poner bloques. En este caso, lo prohibiríamos si fuese un spawn y tal. Si se puede interactuar con bloques o no, en este caso también lo prohibiría. El PvP, el PvE, o sea, para atacar a mobs y que te puedan atacar a ti. También se puede activar o desactivar los portales del Nether. Si el fuego se puede expandir, evidentemente mejor mantenerlo desactivado para que no se queme todo. También si se puede craftear o no, en este caso podríamos desactivarlo si fuese una lobby. Si se puede interactuar con los cofres o no. Lo mismo, pero con las tolvas. Si se puede interactuar con los contenedores en general, o sea, no solo cofres y tolvas, sino también, pues, por ejemplo, los cofres de Ender. Si pueden spawnear o no las entidades. Si va a estar activado o desactivado el portal del End. Si las hojas se van a destruir en caso de que no haya un tronco. Si se puede entrar o no. Esto está bastante bien si quieres hacer una región solamente para VIPs, ¿vale? Así que podrías hacer que por defecto está desactivado, pero luego le das un permiso a los VIPs para que puedan entrar, ¿vale? Por ejemplo. Luego, si se puede explotar o no. Si habrá hambre o no. En este caso, si fuese una lobby, mejor desactivarlo para que puedan correr y correr y correr y no hubiera problema. Si se pueden dropear ítems, también mejor desactivarlo. Si se pueden coger ítems del suelo, también desactivarlo. Si se puede recibir daño por caída, por ejemplo. Y si está activado el chat o no. En este caso yo lo activaría. Y luego la priority, la prioridad, básicamente si tenemos varias regiones que se sobreponen. Imaginaros que ahora tengo seleccionado el puerto, pero luego tengo la región de todo el mundo. Pues entonces la priority serviría para que el plugin supiera qué permisos y qué no tiene que hacer caso. Porque si, por ejemplo, ahora yo he puesto aquí que no haya hambre, pero en todo el mundo sí que habrá hambre. Si todo el mundo tiene más prioridad que la zona del puerto, entonces en el puerto tendré hambre. ¿Vale? Algo así. Luego tenemos algunas opciones aquí abajo. Por ejemplo, teletransportarnos a la región. Si queremos que al entrar se muestra un título, ¿vale? Del nombre. Por ejemplo, si ahora me salgo de la región y entrase, en principio tendría que aparecer aquí en medio. ¿Vale? Ahora no sé por qué no aparece, porque en principio está activada. Y también lo mismo, pero en el action bar. ¿Vale? Luego podemos aquí borrar la región o cerrar este menú. Y volveremos a ver todas las regiones que hay en el mundo. Podéis pasar de páginas de las regiones con estos dos bloques de aquí. Botones entre comillas. Podéis también desactivar este mundo, ¿vale? Desde aquí, porque también es un gestor de mundos, como lo podéis ver. Este plugin. Y tal, también veis aquí la cantidad de jugadores y todo esto. Y podéis ir para atrás. Además de que podéis crear un nuevo mundo desde este botón de aquí. Simplemente escribiendo el nombre que queráis en el chat. Y se va a ir creando. Y cuando se haya creado, aparecerá aquí. Y si te gustaría informarte sobre la seguridad de tu network, de cómo aumentarla, tienes ahora mismo en pantalla un vídeo en el que te explico algunas cosas. ¡Nos vemos allí!